José Salazar Ruiz Esparza José Salazar Ruiz Esparza nació el 28 de junio de 1926 en la ciudad de Aguascalientes, México y fue el mayor de 14 hijos. Su adolescencia fue muy colorida. Fue tejedor, títer hetero, boxeador, promotor de peleas de gallos, torero, en algunas ocasiones actor, pero siempre pintor. A la edad de 13 años, obtuvo un diploma y una mención honorífica en la Feria de San Marcos en su ciudad natal de Aguascalientes. En 1946 llegó a la Ciudad de México, donde se inscribió en la Academia de Arte La Esmeralda como estudiante de medio tiempo, pero no fue hasta 1953 que logró inscribirse tiempo completo y graduarse con un título de pintor y escultor. En 1955, empezó a exhibir en el Jardín de Arte en la calle Sullivan, una galería fundada por Salazar y otros compañeros artistas. En 1965, el coleccionista de arte y actor Vincent Price compró algunas de sus obras. Y en 1966, Salazar fue incluido en la exhibición de colección de arte de Vincent Price en la Galería Simpson en Toronto, Canadá. José Salazar dejó el Parque de Sullivan en 1968 y empezó sus exposiciones individuales en México y a través del mundo. Me gusta el color, la textura con el palet de la paleta y a veces estoy tan nervioso. Entonces quiero dibujar, esto es lo que hago cuando hago los litografos. Los litografos son diferentes, esto tiene textura con el palet de la paleta, el litografo no tiene nada, solo dibujo con un pincel. Salazar es considerado un clásico de nuestro tiempo. Llegó a su propio estilo, salazarismo, técnica donde se pinta únicamente con espátula. Adaptó la técnica chiaroscura, la regla de oro, la proporción divina. En resumen, todo lo que los grandes maestros utilizaron, él tiene en sus obras. En el principio, tengo que medir el tamaño de la paleta, este tamaño, este tamaño, este tamaño, este tamaño. Así que tengo aquí la proporción de oro porque multiplico esta parte por la paleta. Así que esto no es un accidente que todos mis pintores vienen en este tamaño. Pero no solo eso, puedo medir este tamaño y tengo este tamaño. Así que esto es aquí. ¿Ves este tamaño? Este, este. Pero desde aquí hasta ahí, hay una línea. Y desde aquí, hay una línea. Hay una línea aquí. Pintó temas históricos, bíblicos, esotéricos y todo lo que es misterioso y fantástico. No pintaba temas dramáticos o trágicos. Procuró evocar la felicidad en su arte. Para lograr esto, se focó en colores principalmente brillantes y festivos. ¿Sabes? México tiene un color maravilloso en la vida y en todo lo que vivimos en un paralelo diferente. Así que tenemos un color maravilloso. Y quizás muchas de mis figuras se expresan en términos de la vida mexicana. Pero, tú sabes, estoy muy interesado en la mitología y las cosas ancianas. Así que utilizo, quizás, a la gente mexicana. Pero los construyo como que no tienen lugar, no tiempo. Así que no pertenecen aquí, no pertenecen a este momento. Así que yo lo creé como diferentes personas, desde el antiguo y el futuro. Muchas de las obras de Salazar contienen la esencia de México y de sus colores brillantes. Pero en sus manos, todo llega a ser verdaderamente único, algo en un nivel más alto. Los temas están situados en lugares alegres, en ambientes festivos y carnavales. Sus obras muestran una precisión de composición y equilibrio y un manejo exquisito de color. Cuando Salazar utilizaba rojo, ponía la gama cromática entera de este color en el lienzo, sin pregunta alguna. Agregaba verde para dar un contraste general. En sus pinturas, él juega. Se entretenía al pintar, especialmente en acuarelas. Siempre manteniendo la técnica y la creatividad. Todo lo que pintó lleva la marca de su estilo personal. Para mí, la expresión de los ojos es muy importante. Es, you know, solo mueve. Es fácil. You know, si te digo que solo mueve, mueve las ojo y la boca. Es las únicas dos cosas que mueve. Y con esas dos cosas, damos toda la expresión de tristeza, de felicidad. Así que, cualquier cosa puede ser expresado por los ojos. Esto es los ojos, los ojos o los ojos. Los ojos. Los ojos y los ojos. Eso es todo. Observando una pintura de Salazar, es como ver la creación de la vida de materia inanimada. Las figuras surgen misteriosamente de una red de impulsos eléctricos intermitentes y toman forma cruzando patrones de luz y color. Porque las imágenes de Salazar tienen una calidad calidoscópica y porque sus imágenes parecen ser las impresiones de un momento fugaz, ha sido llamado por algunos críticos un impresionista. Pero es un error identificar el trabajo de Salazar como impresionista solamente por una semejanza superficial de algunas técnicas parisciencias del siglo pasado. Las diferencias son más numerosas que las similitudes. Los impresionistas eliminaban los cafés y los negros de sus paletas porque estos no eran colores del espectro. Salazar utilizaba estos colores con frecuencia en sus pinturas. Los impresionistas también se consideraban realistas científicos, pintores enteramente objetivos que pintaban con solo los colores puros del espectro, puesto que forma es percibida por la energía de la luz. La actitud de Salazar hacia la luz es semejante, pero su uso de ello es enteramente subjetivo, casi puramente expresionista. Es decir, si Salazar quiere percibir un edificio blanco como anaranjado, él lo pintaba así, mientras que un impresionista jamás soñaría de tomar tales libertades y pintaría el edificio esencialmente blanco. Las pinturas de José Salazar exhiben una delicadeza cristalina que es verdaderamente único entre pintores mexicanos. Cuando uno visualiza el arte mexicano moderno, lo que viene a mente son las formas poderosas y masivas, los colores intensos y los símbolos modernizados precolombinos de los grandes muralistas. Salazar fue un pintor cuyo trabajo parece ser opuesto diamétricamente a lo que percibimos como arte mexicano. Sin embargo, examinando más de cerca el contenido, tanto físico y espiritual, nos revela que es esencialmente mexicano. Los ingredientes esenciales de todo arte mexicano resalta de los lienzos de Salazar, así como resaltan por las víctimas ojerosas y demacradas en un mural de Orozco. Bueno, es todo lo diferente del mood. Sabes, a veces capturamos las cosas poderosas y en otras, capturamos la delicadeza de las cosas. Así que esto es cuando estoy trabajando, tengo que recibir y sentir que es el mood en el que voy a pintar. Y por eso puedes ver grandes, brillantes colores, y colores smooth, como el pastel. ¿Ves? Tengo un poco de pastel, pero tengo colores poderosos en algunos de ellos. Las impresiones creadas en el lienzo y las texturas complejas y sutiles dan una fragilidad exquisita y una delicadeza palpable al trabajo de Salazar. Debajo de todas sus obras, con su espléndido colorido, se encuentra un dibujo rigurosamente ejecutado. Cada imagen es retocada más de 15 o 20 veces, hasta que el efecto entero era completamente a la satisfacción del artista. Por esta razón, el espectador es atraído a este mundo mágico y establece un diálogo feliz con el trabajo delante de él, como si fuera un ser tratando de ser comprendido, entendido y disfrutado.